Música 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 Y el pueblo sueñó a esta nueva tierra, se acercó y dio tres eslotes sobre el agua, luego se desplazó hacia la tierra y vio una mujer, continuó su viaje para luego llegar a la bahía Manamorí, Onetea y Díaz. He ahí el lugar donde el rey puede desfalcar. Las siguientes canciones representan la llegada de pronto maldúa a la Manorí y la muerte del primer alí de la Manorí. ¡Gracias! 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 Período de esclavitud Desde 1862 se inicia este periodo en donde se traslada a las costas del Perú un número que ha sido de gente de la Panunia para ocuparlos en las labores del campo y en el parque de Huanas. Entre los 900 arrastrados con maña y violencia, lo fue también el rey con toda su familia. Esta situación trajo como consecuencia en la isla la anarquía, el robo, el asesinato, el hambre y una lucha encarnizada entre sus habitantes. Catáutera A, Amanecer, relata las consecuencias de lo vivido durante este periodo, en donde producto de la matanza, incluyendo de los sabios de la Panuí, su población se redujo a 111 habitantes. Generando la pérdida de gran parte de la historia oral antigua. ¿squpa de la pura de la mama y con todas las constalados con maña y con todas las circunstancias de la Pública? ¿Estás en�니다 con maña el anónx Cadillac? ¿Estás? ¡Gracias! 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 Junto a la llegada de los misioneros, el año 1868, se establece un navegante francés de apellido Bormier, conocido por los Rakanuí como Pito Pito, quien según los testimonios recogidos, comenzó a sobornar y engañar a los Rakanuí con diversos regalos para sustraer en sus terrenos. La siguiente canción relata el desembarco de los primeros animales coráneos traídos de detalle y por Pito Pito, tema marivacho. ¡Gracias! 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 Administración Armada Durante este período se produce el traspaso de la Armada de los Terrenos bienes e instalaciones de la compañía produciéndose algunos cambios en la administración de la isla como por ejemplo la apertura al exterior gracias a las embarcaciones de la Armada. Sin embargo, estos no fueron los esperados por los Rapanui, siendo percibidos como una continuación del sistema colonial. Más aún, este periodo fue visto como un gran obstáculo para el desarrollo de la autonomía comunitaria y en donde se producen los mayores desacatos y abusos contra la comunidad Rapanui. El siguiente tema habla sobre los abusos y castigos que recibieron Rapanui. 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!